Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Tocando el alma congregaronse sobre mí los fuertes, no por mi rebelión ni por mi pecado, oh Dios. Sin delito mío corren y me atacan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú eterno, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a toda esta gente. No te apiades de todos los falsos que cometen tortura. Cela. Tornarán a la tarde, rugirán como el perro y rodearán la ciudad. He aquí que hablarán con sus bocas, espadas tendrán en sus labios. Porque ¿quién nos oye? Y tú eterno, te reirás de ellos y escarnecerás a todas las gentes. Tu fuerza esperaré, porque Dios es mi amparo. El Dios de mi misericordia me avisará. Dios me mostrará la venganza sobre mis enemigos. No los mates, para que mi pueblo no los olvide. Hazlos cerrar, con tu fuerza, y humíllalo, Señor. Tú eres nuestra defensa. Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, serán presos por su soberbia, y por la maldición y las facedades que contarán. Castígalos con saña, castígalos, y no estés más con ellos. Y sepan que Dios reinará en Jacob hasta el fin de la tierra, Cela, y tornarán a la tarde. Rugirán como perros, rugirán como perros, y rodearán la ciudad. Ellos cerrarán para comer. Si no se hartaren, se quejarán. Y yo cantaré tu fortaleza, y cantaré en la mañana tu merced. Porque fuiste amparo para mí, y un refugio en el día de la angustia. Mi fortaleza, a ti te cantaré. Porque Dios es mi amparo. Dios es mi merced. Cela. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te espero en Tocando el alma.